en esta clase quiero que configuremos un poco nuestro dashboard layout la verdad es que no quiero perder mucho tiempo añadiendo clases de tailwind y demás cosas porque de nuevo no es un curso específicamente de tailwind por lo cual yo les estoy dando a ustedes la mayor parte de los componentes que estoy tratando de que sean componentes básicos van a haber un main nav h1 span div nada al otro mundo solo que tiene muchas clases de tailwind y esto es lo que quiero evitar pues copiar o hacer la transcripción en el vídeo entonces en la tierra los dos ustedes tienen este y pueden copiarse todo lo que está por acá ok copiando todo péguenlo por aquí y graben los cambios regresemos a nuestra aplicación y va a lucir más o menos de esta manera siéntanse libres de mejorar el diseño el estilo no hay ningún problema yo no voy a sentir mal ustedes hagan lo que se miren más bonito si así lo desean o bonito no lo que sí voy a hacer es la parte de las opciones del menú entonces en estas opciones del menú voy a presionar un enter y voy a tomar aquí nuestro menú o menú routes y lo toman de nuestro router router que también a este router y si quieren le pueden poner index para que no diga router router pero bueno por ahora está bien punto map paréntesis aquí nosotros vamos a tener nuestras voy a ponerle nuestra opción no función de flecha paréntesis enter 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 aquí adentro nosotros vamos a colocar un link el nav link es un componente que ya viene dentro de el real tránsito el cual ya sabe internamente si es la ruta activa o no es el usado para mostrar una ruta como por decir algo si estoy en esta ruta que le ponga alguna clase específica no entonces como estamos dentro de un map no se les olvide poner el que el que va a ser igual a el option punto tú ok enter y luego voy a poner aquí el tú que va a ser de option tú que es a donde quiero hacer la navegación aquí voy a colocarle el class name y el class name va a ser igual a abre y cierran llaves el class name dentro de un app link también puede tener una función esta función va a retornar por ejemplo las clases que nosotros queremos las clases de active las clases de de cómo queremos que luzca el elemento si está activo o no entonces dentro de estos paréntesis voy a abrir esas llaves para desestructurar el is active van a ver que aquí tenemos también otras properties como el is pending hoy o el is transitioning is active es si estamos si estamos en la ruta actual si es spending es que está determinando si la ruta o no is transitioning es que ya está haciendo el cambio pero por ahora lo único que me interesa es el is active es decir está haciendo el cambio de ruta entonces si el is active voy a usar un ternario por acá si quieren déjenme colocar esto aquí arriba para que sea más fácil de ver enter entonces si el is active así esto está en true entonces voy a colocar todas estas clases de telvin que ya se la voy a facilitar ya se la voy a mostrar perdón por eso es porque son un montón no el flex justify center item center vg el background en un color gris de 800 bordes redondeados con su md ahí pueden ver ustedes lo que aplica el borde radios padding en todas las direcciones de 0.5 rent que ese sería el padre en 2 y transition colors esto es si está activo pero si no está activo es muy similar lo que vamos a terminar colocando solo que van a ser otro color ya van a ver voy a pegarlo es exactamente lo mismo solo que aquí el en un joven va a tener el bg grey brown dead tenemos por acá round dead y lo demás está igual sólo es ese color cuando está en joven perfecto ahora aquí adentro vamos a colocar un icono entonces vamos a usar el hit up para tener el class name y el class name va a ser igual a abrir y cierran llaves usemos bactics y dentro de los bactics vamos a usar nuestro option punto icon luego el text 2 x l para que sea un poquito grande margin right de 4 text menos índigo de 400 y eso ya debería hacer que se muestre nuestro icono perfecto tenemos gente voy a crearme un div entre dentro de este div vamos a colocarle el class name que va a ser de flex flex menos col flex grow dentro del div vamos a colocar un span este span va a tener básicamente el option punto name no punto title es lo que nosotros tenemos por ahí class name va a ser igual a text menos white espacio text menos lg font semi bold para que se mire un poquito bonito abajo vamos a tener otro spam que va a ser el option punto description class name va a ser un text menos gray de unos 400 text sm para que sea un poquito pequeño y grandes los cambios voy a regresar por acá y ahí ya los tenemos cada uno de ellos ustedes pueden hacer clic y van a ver que cambia la página y con esto tenemos principalmente ya nuestro sistema de navegación en posición no si ustedes lo desean en este momento yo les dejo ustedes la primera tarea que sólo para afianzar los conocimientos en react yo les voy a pedir a ustedes de que en vez de que tengamos todo este código acá este nav link que todo lo tengamos directamente en nuestro dashboard layout quiero que se creen un componente aquí en la carpeta de components que se va a llamar saibar ok dentro de saibar ustedes van a crearse su saibar item punto o saibar si menu item va a ser más hacerlo de esa manera de saibar menu item o le pueden poner nada más menu item cuando tsx en la próxima clase yo lo voy a resolver pero va a ser bastante rápido yo necesito que ustedes se creen ese componente por acá lo importen en este lugar y reemplacen todo este nav link por este saibar menu item para ponerle pausa el vídeo o si ustedes no lo quieren hacer perfectamente lo pueden dejar así porque no vamos a regresar a este componente después eso sólo para que vayan entrando en calor lo veo en la próxima clase